Estamos trabajando con la Dirección de Medio Ambiente y Salud Pública en distintas plazas de San Fernando, dado que tenemos muchos espacios públicos y con el tema del dengue tenemos que estar muy atentos en estos días con el calor, con las aguas estancadas y empezamos acá en la Plaza Santa Lucía en el barrio Fate, hablando con la gente, con los vecinos, con los comercios fundamentalmente fumigando la plaza donde juegan los chicos y vamos a hacer este trabajo en distintas plazas, por lo menos dos o tres plazas por noche y entonces podemos fumigar mejor y es un proceso más de lo que significa el cuidado de nuestros vecinos. San Fernando ha implementado muchos espacios verdes donde momentáneamente puede haber agua por las fuentes o en los lugares abiertos y bueno, corresponde hacer esta fumigación y ese servicio a los vecinos para que los vecinos estén tranquilos que en las plazas de San Fernando no va a haber dengue. En San Fernando no hay casos, nosotros hemos trabajado muy bien desde que la provincia dio la emergencia, el Intendente Andriotti nos pidió que estemos permanentemente trabajando en los lugares públicos y eso es lo que estamos haciendo con la Dirección de Medio Ambiente fundamentalmente y en el Delta dado la creciente que hemos tenido la semana pasada. Es importante además de la gran tarea que estamos realizando a nivel peridomiciliario e interdomiciliario con los vecinos, mantener controlado también el vector en los espacios públicos. En horas nocturnas es donde normalmente el mosquito Aedes aegyptis vuela, está en suspensión, por lo tanto la fumigación, el bloqueo químico es un aporte más para tratar de minimizar los riesgos de que la Aedes se reproduzca y que pique a una persona enferma y transmita a una persona sana. Esto sirve porque le transmitimos todas las medidas de prevención que hay que tomar desde el hogar, luego obviamente le pedimos que despejen la plaza por 15 o 20 minutos que es el operativo y posteriormente a esto los vecinos vuelven a disfrutar de los espacios públicos, esta vez un poco más seguros. Se está colaborando en los barrios de día que seguramente muchos barrios ya han tenido el descacharreo y el levantamiento de basura que tiene la gente en las casas, cubiertas, metales, que estén de alguna manera ocupando lugar en la casa y juntando agua de lluvia. Así que eso le pedimos a los vecinos que lo saquen, nos llamen al municipio y nosotros lo levantamos.